Señor, te ruego que me ayudes Te ruego que me escuches No aguanto este dolor Señor, debes venir a mi rescate Debes ser mi pronto auxilio Pero lucho para creer Pues cada día agita una tormenta De ira y de lamento sin igual Todavía me duele Todavía me duele Saber que mi amor me abandonó Todavía me duele Todavía me duele Profunda es la herida del corazón Que todavía me duele Señor, no te quiero estar dudando Pero me duele tanto No puede ser tu plan Porque yo me estoy enloqueciendo Ya no sé ni lo que siento Aún reír me trae dolor Ven, reprende Y calma esta tormenta De ira y de lamento sin igual Que todavía me duele Todavía me duele Todavía me duele Saber que mi amor me traicionó Todavía me duele Todavía me duele Profunda es la herida del corazón Pero aún en ese dolor En ti confiaré Señor Restaura mi corazón Yo sé Yo sé Que es veneno No perdonar Que esta bebida No debo tomar Aunque es dulce A mi paladar Todavía me duele Todavía me duele Saber que mi amor me traicionó Todavía me duele Todavía me duele Todavía me duele Profunda es la herida del corazón Todavía me duele 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 Gracias.